Y este día me encuentro con Carlos Cardín, expresidente municipal de Cancún. Gracias, ¿cómo estás? 2019, año crucial para el PRI. Bueno, ya trae demasiados años cruciales. Yo creo que el PRI tiene un problema muy grave, que es de organización, de consolidación. Sus comités municipales prácticamente cerrados, no hay una actividad política fuerte. Y no es culpa de Manuel Díaz Carvajal, es culpa de muchas otras actitudes que tomaron dirigencias anteriores y que provocaron el desmantelamiento del PRI y el sometimiento hacia instrucciones y órdenes de otros partidos y que ha perdido eso para el PRI, ha perdido presencia y fuerza. No solo en el Estado, también a nivel nacional hemos tenido una debacle muy fuerte. Estamos viendo a la presidenta nacional del partido desde hace varias semanas en una desaparición inexplicable. Sabemos que anda por España, pero no asistió a la toma de protesta del emblemático triunfo en Monterrey, que además se da en una elección extraordinaria, ya con Andrés Manuel en la presidencia de la República. Eso era para cacarearlo, para moverlo. Ayer en Puebla no apareció tampoco, cuando se están anunciando las candidaturas o la participación del partido en una elección que también va a ser emblemática. Según las encuestas no tenemos mucho que hacer allá, pero bueno, es significativo que debería estar allá. Después de varias elecciones, por fin el PRI va a ir solo en las urnas el próximo 2 de junio. ¿Qué opinión le merece? Pues ya era tiempo de que se sacudiera al verde de encima. Le hizo mucho daño al PRI a nivel local, también a nivel nacional. Ahora va a cargarle los problemas a Morena. Ya se los está creando desde el interior y se los va a cargar también apenas se definan las candidaturas. Pero bueno, esta es una decisión de Morena no local, es una decisión nacional que va amarrada más que a la producción de votos, porque el verde no te da votos en este momento y no creo que sean muchos ni siquiera significativos para Morena, pero si le da votos en donde le interesa a Morena y son su prioridad, es en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por otro lado, exalcalde, ¿cuál es la percepción ciudadana, o sea, como ciudadano cuancunense, de los últimos 100 días que se dijo que con el ingreso de Morena a la presidencia municipal iba a mejorar la seguridad? La percepción ciudadana parece que es todo lo contrario. Bueno, la presidencia municipal tiene más de 100 días, ya tiene prácticamente cuatro meses, va corriendo el quinto mes. Yo creo que no han revisado bien lo que dejó Renberto, hay muchos hoyos negros allí y deberían de verlos para evitar problemas futuros de salida. Es muy bonito entrar, pero es más difícil salir, entonces creo que ahí hay una cuestión que necesita priorizar las actuales autoridades. Se requiere mucho ver temas difíciles, como son la inseguridad, la movilidad y los asentamientos irregulares, que ya son más de 100. Todo eso en conjunto crean un masacote que ya está creando problemas serios a la comuna. La administración ya hay que hacerla hoy más que nunca, lo planteamos hace 25 años y por una o por otra se ha quedado ahí en el tintero. El problema ya de que el ayuntamiento está obsoleto aquí en el centro, hay que abrir delegaciones tipo el Distrito Federal, que tenía delegaciones, abrir 6, 7 delegaciones ya para acercar a la autoridad, a la ciudadanía y sobre todo no solo de acercarla, sino de ver las estrategias de control y de cambios. Jesús Alberto Capella, que es el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, ha hablado mucho de implementar el mando único en Quintana Roo. ¿Usted cree que sería la varita mágica para que esta inseguridad desaparezca o va a quedar? No, yo creo que aquí lo que hay que ver es romper los protagonismos. A mí me preocupa mucho que el secretario de Seguridad Pública esté más en los reflectores y en las luces que en la estrategia real de piso. En un helicóptero no va a haber nada, en un helicóptero no va a perseguir a nadie, ni va a atrapar a nadie, ni va a lograr controlar nada. En un carro todoterreno blindado de máxima capacidad no va a hacer nada, pues de aquí a que se baje ya se fueron todos. Lo que tienen que hacer es establecer estrategias, pero sobre todo buscar la coordinación con el gobierno federal antes de querer someter la autoridad de los presidentes municipales. El caso es el de aquí del municipio de Benito Juárez, Mara tiene toda la voluntad personal de tener el mando único, pero sus regidores no. Entonces explíqueme a alguien qué pasa, porque ya están en ese tema más de dos a tres meses. Y eso, el punto difícil, el punto neurálgico es Benito Juárez, pero también es el punto simbólico de las grandes decisiones en el Estado. Si Benito Juárez jala, los demás jalan, pero ya, dedíquense a trabajar, a hacer estrategia y dejen la reunionitis, que nada más saca declaraciones y buenas fotografías, pero nada más. ¿Algo más que nos quiera quedar, alcalde? Pues no, yo espero que esto se tome con la seriedad de vida y evitemos esta percepción ciudadana que tenemos de que estamos muy en peligro en cuestión de nuestro destino turístico. Y que veamos hacia adelante, veamos nuestras fortalezas, vamos a cumplir ya 50 años el próximo año. Y somos afortunados en que tenemos quien cuente nuestra historia y cuente los que vivimos esa historia, estemos todavía con vida y con aptitud mental para ir haciendo que las cosas se vayan recordando, ver que los errores no se sigan cometiendo y ver que las cosas cambien. Hace 25 años teníamos 80 asentamientos irregulares que terminamos de organizar con la franja ejidal y hoy a 25 años ya tenemos más de 100. Entonces hay que hacer que las cosas se vayan armando y que haya estrategia. Gracias alcalde por su tiempo.